Música Miren chicas les muestro como quedo la mesita de centro Así quedo miren Les muestro por aquí por abajo para que la miren Quedo muy pero muy bonita la verdad A mi me encantó Hasta me gustó como del color que quedo aquí arriba Me encantó me fascinó Están muy bonitas Y acá está haciendo ya las Las este las Las de los lados Las que van en un lado del sofá miren Aquí está don Victor ya En pura primera Buenas tardes don Victor Buenas tardes Buenas tardes La de los lados de que si alguien gusta estas mesitas Me manda mensaje Alguien que viva aquí Cercas A los alrededores me manda mensaje Y ya le decimos en cuanto se las damos Y para que vengan por ellas Ya cuando estén terminadas Las va a hacer igual que Les va a poner el mismo stain Todo lo de la mesita de centro Para que sea el juego El juego de mesas Las de centro Y las de los lados Se van a ver bonitas La verdad que si me gusta como se ven Y después al rato que venga Porque yo ahorita voy a salir Al rato que venga Le voy a decir que saque aquella Para acá Para que Sacarles una foto Para que ver como se Para que las miren El juego ya todo junto Todo el juego junto Pero así va Miren Las está dejando muy muy bonitas La verdad Mis respetos para don Víctor Está dejando muy bien Entonces este Yo ahorita voy a salir Porque voy a ir hasta A llevar a mi mamá al doctor Chicas Voy a llevar a mi mamá al doctor Porque Tiene una cita Hoy Y está un poco lejos A donde la voy a llevar Porque le cambiaron el lugar Porque Aquí donde la llevo No hay este Para los ojos Y allá donde la voy a llevar Ahí se hay para los ojos Y es la cita Que le van a checar la vista A ver como va Con su vista Y este También tiene Le digo Le estaba contando A mi hermano Que tenía mi mamá Como Como No sé qué Como un huesito aquí salido No sé qué Le molesta ¿Sabes que no la has visto? Ah pues ¿No te enseñó a ti? ¿Qué? Trae como un hueso salido aquí Fíjate Mi mamá Y le duele Ayer le dije a Rubio Para que le hiciera la cita Y a ver si ahora se la hace Para A ver Para que le chequen Se queden una radiografía A ver qué es O como O no sé si sea el hueso O sea un O lo traerá inflamado O no sé Pero si está muy grande Para ser nervios Si me hace muy grande Cuando es hueso No Cuando es hueso No lo aguanta Sí pues es lo que me dijo Sukey No lo aguanta Que no lo voy a aguantar Pero pues se dice Que le duele mucho Pero yo pienso que debe ser Un Un O el mismo hueso Te ha inflamado Un nervio O el mismo hueso Sí pues los nervios Se hacen bola O sí No los huesos No 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 lo aguantas No 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 te duele Ni que te mueva Sí Sí pues yo sé Y pues a ver A ver Este Es lo que voy a Voy a llevar a mi mamá Chicas al doctor Tiene esa cita Y pues ya después A ver que mi hermano Que me hable A ver qué Que le dijeron Sí sí Es una cita Al rato la voy a marcar Y así es chicas Yo ahorita Mientras este Don Victor Que termine las mesitas Nomás les quise grabar Ahorita para que miren Que si las está haciendo Estas también él Y para que vean Ya lleva mucho pues El avance ya es mucho No les No les había grabado más Porque este Porque andaba ya adentro Y ahorita pues me voy a ir Con mi mamá y Lupita Y este Y pues sí Así está la situación hoy Este vamos Voy a llevar mi mamá al doctor Y aquí las dejo Aquí voy Bueno no que no Que las dejo Con Don Victor Pues si las quiero dejar Pero pues él no graba Les grabas más o menos Cuando ya más Videitos chiquitos Nomás limpia la cámara A ver ya cuando estés teniendo Sí Que le digas Miren ya voy así Ya la terminé así Pero limpia la cámara Y la pones del lado Con mi teléfono Por eso Con teléfono Porque pues no te puedo dejar La cámara Me la va a llevar Tu manita ni la sabes mover Y si chicas Están bonitas las mesitas Quedan muy bonitas Las mesitas Y la Y la otra de centro Espero que les guste Entonces este Nos vemos más al rato Lo que llegue Ya yo creo Ya cuando llegue Yo creo ya Don Victor Ya las va a tener listas ¿Eda? ¿Eda? Fácil Este ya te la acabaste Este ya casi la acabaste Porque luego En lo que te tienes Más es en formar el cuadro ¿No? Entonces nos vemos Al ratito Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este pues Les voy a enseñar Algo de De mi hobby A ver qué tal A ver qué tal Les parece Pues Miren Aquí Esta es una mesa De De centro Como para la sala Miren Esta es la mesita Ahí quedó Ahí quedó Este es el navajo Y este también Este las barn Mesas de granero Pero pues ya ven Que se ando usando Para la Para la sala Y esa ya la hice Y yo la ando poniendo Las mesas Esquineras Miren Para ponerlas En Al lado De Del sillón Y ya sea Para si quieren ponerle Lámparas En Ahí arribita Y le puse Estas cositas También Muchas no tienen Pero yo si le puse Estas abajo Para que le pongan Cositas Y Y las voy a hacer Un estilo igual Como Como la mesa Esta También Para que den El juego Y estas Pues aquí Aquí ya la hice El 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 viernes Parece El viernes No El viernes No El jueves Parece Cuando fue Uno de esos días Y pues estas Las acabo de hacer Ahorita Ahorita les voy a dar El El terminado El terminado Más o menos Igual que Que esta Para que den El juego También O sea que Pues ahorita nos vemos Vamos a ver Que tal Que tal sale Mientras voy a andar Recogiendo también Este tiradero También que tengo Miren Ya tengo aquel tiradero Todo este tiradero Y pues este Ahorita nos vemos Pues Ahí la llevo Ahí la llevo Miren Ahí ya Ahí va Ya Ya se Ya me aventé una Ya me aventé una Ahí va Ahí va Y me falta tantito Y Estoy en el proceso De esta También ya le puse El stain Esta es la tapa Ya le puse el stain Ahora la voy a pintar De blanco Para echarle su Su chineada También Unos detallitos Que le voy a poner En los pies Ahí en las patas Miren Ahí la llevo Ya más falta esta Y sus detallitos Aquella Aquí andamos Luna Ahorita nos miramos Mícalo Mícalo Precioso Chiquillo Ontas Ontas Me agarró Suello Chicas Allá En la En la sala Donde estaba Estoy esperando A mi mamá Y a Lupita Porque como Lupita La que se va a hablar inglés Pues ella se metió A las dos citas Les digo a las dos citas Porque Siempre le checaron Los ojos A la cita que veníamos Era A la que le iban A checar los ojos Y de una vez Le dije a la A la muchacha Que está ahí Que si la pueden atender Lo del brazo Que les había contado Como que no sé Si son los El nervio Hechos bola O no sé Que traigan En el brazo Aquí Como aquí Miren Como el hombro Pero ya a esta Lupita Le tocó Y es como El hueso Si es el hueso Yo digo que si es el hueso Pero no sé Que traiga Entonces ahorita Ya se tardaron mucho Nos esperamos Como esta cita No la teníamos La de esta Lo de esto Lo del brazo Hombro Pero me está hablando Mi hermano Es que me habló Mi hermano Chicas Para Para saber Si Que le habían dicho A mi mamá Pero pues ya Ahorita ya le dije A ver Les digo Aquí este lugar Donde venimos Está súper Súper lejos De la casa Hasta aquí Donde Hasta aquí Es como Una hora Una hora Cuarenta minutos Chicas Una hora Cuarenta minutos O una Una hora y media Una hora y media Así completita Una hora y media Desde Donde nosotros Vivimos Siempre está lejos Casi dos horas Imagínense Si no más Casi dos horas En la misma clínica Donde estamos Donde la llevamos Ahí a Unión Nada más que Hay más clínicas De este lugar Como en esta clínica Si hay Oculista Pues la trajimos La mandaron hasta acá Esta otra Que para Gaisden Pero pues Esta supuestamente Nos quedan más cerquitas Pero pues para mí La misma Yo creo que ya me quedan Más cerquitas O quien sabe Pues las dos son Tan lejos Para mí Realmente las dos Tan lejos Para mí Las dos lugares Porque está Nosotros vivimos Muy lejos Y Y también pues este Tenía que este Que Lupita viniera Con nosotros Para que nos tradujiera Y ella ahorita La que está adentro Les digo que me salí Porque ya Hasta me está Cuando Cuando me vine Y me tomé Las pastillas Porque dolía La cabeza Y me tomé Unas pastillas Pero cuando me tomo Pastillas Me da mucho sueño Mucho mucho sueño Me quedo hasta dormida Allí donde estoy sentada Entonces yo estoy aquí afuera Porque no entro Allá para adentro Con ellos Con el doctor Y como les estaba contando Que la otra cita Como no tenía cita Para lo del hombre Pues tenía que esperar Si está después La de la La de la oculista La que tenía para los ojos Pues si la atendieron rápido Pero lo de la otra Pues no Tenía que esperarse Porque como no dicen No había hecho cita Pero lo bueno Es que si la atendieron Y ya mi hermano Me dice que ya Le había hecho La otra cita En la otra clínica Pero pues ahorita A ver A ver que le dicen A ver que le Que es lo que tiene Si la tenemos Que llevar a otro lugar Pues la vamos a tener Que llevar Las vamos a tener Que llevar chicas Así es Miren chicas Así quedaron Las mesas Porque la noche Se miran más oscuras Pero está clarito Está clarito Es clarito Pero la noche Se miran más oscuras Miren Miren Y aquí está La de los lados Miren Y les puse Un poquito Un poquito Como Para que Les diera un juego Así para que no estuviera Todo bien bien blanco Su jueguito A este tal no le pone Porque tal no se seca Lo blanco Todavía no se seca Pero miren Que bonito Es que le dieron Mira Te voy a enseñar Tal no se seca Ay Dios mío Mira 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 el color Que es Pero mira Mira el detalle El detalle No nada más Mira lo que sea El detalle Mira Quedó Quedó bien bonitas Chicas Miren Quedaron bonitas Mira Y es el juego Juego con Juego Con la Con la mesa de centro Muy muy bonitas Ahorita no se ve mucho Pero ya mañana Se las pongo Cuando esté Cuando esté Este De día Porque ahorita ya oscuro Pues ya Como acabamos de llegar De allá del doctor Apenas Ahorita oscuro Apenas acabamos de llegar Está lejos Y por eso No se distingue mucho Ahorita en la noche Pero Pues quedaron muy bonitas Si las vieran en persona Pues las 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 vieran de este Checar bien Miren Es el El par Que va Del lado Del sofá Y el Y el Y la del centro Miren Que bonita La verdad que sí Si se la Si se la jugó bien Don Víctor Si se la jugó bien La dejó bonita Pero así Quiero En vez Que esté todo También así Mejor quiero que tenga Más juego Para que sea Barn Barn Así mira Miren chicas Ya ven que Hace rato Se las mostré Y había quedado De otro tipo De stain arriba Pero como yo No le alcanzó De ese stain Para pintar Estas Ya las pintó Con el stain Que tenía El oscuro El más oscuro Pero también Quedaron bien Y ya otro día Que vuelva a tener Pues las pintas Del stain Y aquí Les puso Como En lo blanco Le puso Como Para que No estuviera Todo blanco Pero le digo Que también Las puede poner Blancas Todas blancas Pero es opcional Si se quieren Así como Para que Parezcan Más de granero De Farmers House O Así todas blancas Miren Lo blanco ¿Cuál? Ustedes ahí dicen ¿Cuál está más bien Todo blanco? O que Así como Que parezca Como Entre blanco Y así Medio Así Como para que Parezca más Tipo Granero Como si estuviera Viejo Así Pero de las dos Se puede hacer Esta no Esta no la pinta Así Porque Porque está Todavía Este Fresca la pintura Opción Pero también Si no las quisieran Se puede pintar De vuelta Blanco Para que quede Igual que esta Igual esta Como estaba Antes blanca También se le puede Pintar todo lo blanco De vuelta Bien como es Pero de las dos Formas está bien Para mi gusto Las dos formas Está bien Pero como les digo Ya la persona Que las quiera Pues es opcional Ya la que le guste A esa persona Que diga No pues yo la quiero Toda blanca De lo que es Blanco Que sea todo blanco O así Y para que combinara Con estas Pues las tuvo que La tuvo que Ponerle el stem Más oscuro A esta Se le quitó El otro Para Para que fuera Como esta Y para queder el juego Porque si no Pues no iba a combinar Con las otras Con estas Porque después van a decir Pero no parece Que era de otro color La de La que en el lacerato Pues si Si el stem Ay dios mio Allá están Nuestros bebés Miren Tanto uno Como otro Así las han de ver A los dos Quieres jugar con él Así las han de ver A los dos ¿Quieres jugar con Con Mícalo Mi niña? Ya no mamá Porque te agarra del cuello Y tú no te dejas Miren Si le hago cariños A uno Y el otro Y el otro También quiere Y así Así los han de ver A ver Parte del juego Así los han de ver Miren Ay no Ay mi pedazo De corazón Tan grande Y los dos Mis bellos Corazones Y así Y así han de ver Miren Quedaron bien bonitas La verdad Bien bonitas Así como las de las mueblerías Hasta mejor Porque pues Estas si están bien macizas Bien bien macizas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!